Hola vecino de Salto, ¿cómo estás? Mi nombre es Fernando Landa, soy el primer precandidato concejal por el Frente Más Valores, lista número 27, y en esta oportunidad nos queremos acercar a vos mediante este video para poder comentarte algunos proyectos que por ahí nosotros tenemos en cuanto a educación, en cuanto a economía, en cuanto a trabajo, pero realmente nos queremos acercar a vos de una forma diferente. Al igual que vos, estamos cansados de promesas incumplidas, de proyectos que nunca se finalizan y a veces ni siquiera se presentan. Entonces en esta oportunidad para estos pasos del 12 de septiembre, te invitamos a que puedas sumarte a nosotros a Más Valores. ¿Por qué? Porque en esta oportunidad te vamos a brindar nuestro número personal, que es 2474-5123-57. Anotalo, mandanos un WhatsApp porque queremos escuchar cuál es la problemática de tu barrio, de tu familia. Yo te puedo presentar un proyecto en cuanto a economía, en cuanto a trabajo, y vos me decís, yo tengo un trabajo, pero tengo problemas de cloacas, tengo problemas de esto. Fijate que no te estoy chamullando como quien dice, de verdad. Quiero hacer algo diferente en esta oportunidad y quiero saber qué es lo que pensás y cuál es la problemática que se tiene que solucionar en tu barrio, sea cloaca, sea gas, sea lo que sea. Realmente queremos apoyar tu proyecto más que vos apoyes ser nuestro. Realmente queremos estar cerca tuyo, pero realmente estar. No decirte estar en tiempos de campaña, es por eso que desde esta oportunidad, con todo el equipo de Más Valores, queremos acompañarte a partir de ahora por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque no solamente queremos entrar al Consejo Deliberante, sino también a la Consejería Escolar, pero no para llenar un espacio y simplemente seguir haciendo un club de amigos, sino que queremos estar con vos, llevando proyectos que se activen, se lleven a cabo y nada más. Queremos trabajar en Vos del Pueblo. Vos que estás ahí del otro lado, mandanos un mensaje, un WhatsApp, una llamadita, 2474512357 para sumarte a Más Valores, para sumar tu proyecto, para sumar tu opinión, que esa es la finalidad de nuestro proyecto, apoyar los proyectos del pueblo. Muchísimas gracias.